Buenas tardes, familias de pompitas. El día de hoy volvemos con un nuevo reportaje que sé que les va a encantar. ¿Cuántos se han preguntado de ustedes qué debemos hacer para mantener nuestra granja en perfectas condiciones y nuestros animales súper felices para que los niños puedan disfrutar de ellos? Yo sé que todos en casa se han preguntado eso. Por eso el día de hoy les traemos un reportero estrella que nos va a contar todos los detalles acerca de nuestra querida granja. Con ustedes les presento a Juan Pablo Noreña, un estudiante del Grupo de los Morados que tiene esta valiosa información para contársela. ¡Hola Juanvis! Cuéntanos, ¿qué debemos hacer para cuidar nuestra granja? Dándoles las cosas, dándoles la comida, los morisitos y el aguita. Se deben que cuidar bien. Esas gallinas y ese gallo se ven súper felices. Pero yo me imagino que ustedes no saben un detalle muy importante. Nuestro gallo tiene un nombre. ¿Quién sabe? Se llama Federico. Federico el gallo nos acompaña y siempre en las mañanas canta. A los niños les encanta escucharlo. Y tiene un efecto muy relajante cuando entran un poquito angustiados al preescolar. Ahora sí, Juanvis, cuéntanos cómo hacemos para que nuestras gallinitas puedan tener huevitos. Que las gallinas puedan tener los huevitos. Hay que cuidarlas, hacerles el favor. Hay que cuidarlas, hacerles los huevitos. Cuídarlas así para que ellas tengan los huevitos. Nuestras gallinas son grandes productoras de huevos, de las cuales también en Pompitas nos alimentamos. Bueno, Juanvis, ¿y cuántas gallinas tenemos en nuestra granja? Una gallina, dos gallinas, tres gallinas, cuatro gallinas. Siempre son bastantes. Juanvis, muchísimas gracias por tu reportaje. Pero antes quiero preguntarte, ¿por qué te gustan tanto los animales? Se los amo, son muy suavecitos y los amo. Despídete. Chao. Hasta luego, luego. Donde haya animales siempre se va a ver paz, amor y mucha diversión. Los invito a que algún día vengan y conozcan nuestra granja. Muchas gracias por vernos hoy. Feliz día. Y hoy, como siempre, les acompaña Paola Sorio en el Noti Pompitas.